Tenías quince años y miedo de hallar el amor Y yo no podía frenar mi deseo por vos Dábamos vueltas y vueltas sin decidir qué hacer La sangre golpeando las sienes y tanto pudor Querías apagar la luz la primera vez Yo te sentía temblar y temblaba también Lloraste sobre mi hombro, no quise seguir Cómo podía evitarse lo que iba a ocurrir Eran pasadas las diez y tenías que volver Saliste de tu casa niña y volviste mujer Me costó tanto dejar que te fueras al fin Y pasé la noche entera en tu puerta sin ir a dormir Querías apagar la luz la primera vez Yo te sentía temblar y temblaba también Lloraste sobre mi hombro y no quise seguir Cómo podía evitarse lo que iba a ocurrir Querías apagar la luz la primera vez Querías apagar la luz la primera vez Yo te sentía temblar y temblaba también Lloraste sobre mi hombro y no quise seguir ¿Cómo podía evitarse lo que iba a ocurrir? ¿Cómo podía evitarse lo que iba a ocurrir? ¿Cómo podía evitarse lo que iba a ocurrir? Querías apagar la luz la primera vez Querías apagar la luz la primera vez Yo te sentía temblar y temblaba también ¿Cómo podía evitarse lo que iba a ocurrir? 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 Gracias.